¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? Ah, que está abajo el nombre Game Capture, la del gato, ya saben, for the win Ahí dice específicamente Que es para la siguiente generación, bueno, está hecha Más bien para la siguiente generación, yo tengo el Xbox 360 Aún no me compro lo que es la La El Xbox One, bueno, esta capturadora Me la mandó el gato, o sea ¿Cuándo uno puede decir eso? Me la mandó el gato Bueno, pagué por ella, pero El gato me la mandó, ¿verdad? Me vino en esta cosota En fin, vamos a proceder a hacerlo El canal de Flix está en la descripción Ya que él fue el que me ayudó a comprar La capturadora, así que ya saben Su canal en la descripción, y pues bueno Vamos a proceder a abrirla, ya sé más o menos lo que contiene Simplemente quería hacer este unboxing Más que viene un poquito rogada la caja de aquí No sé si se alcanza de una grieta Sí, en fin, vamos a abrirla Ya sé lo que incluye Ya sé más o menos cómo Se maneja más o menos, ayer estuve viendo tutoriales Del Duxa, ya descargué el programa Que se ocupa Según esto, ya viene aquí en la capturadora el programa Pero bueno, me adelanté un poquito No sabía que venía Bueno, según Flix me dijo que venía Pero bueno, en fin Aquí está la capturadora Aquí está la pequeña ruguita Espero que esto no afecte No, espero que no sea nada bueno ¿Cómo se saca estas cosas? Sube un tantito Estas Excelente, mira Ah, mira Tiene relieve y toda esta cosita Excelente, señora Ahí está Your skills in mortal life Ah, se ve genial No se ve Se ve A ver, enfócate cosa No se enfoca Típico que no se enfoca A ver, no se enfoca No me hagas esto Rayos A ver Típico celular Es que no quise grabar con la otra Con la cámara Porque no se ve Típico Bueno, en fin No importa, no se enfoca No importa, señores Eh, ya saben más o menos Cómo es esto Aquí vienen lo que son los cables Eh, viene lo que es el cable HDMI Y viene lo que es Eh, la fuente de energía No, este es el cable HDMI Y este es la fuente de energía Creo Creo que sí Nos viene una calcomanía Que obviamente pues voy a Voy a pegar El gato gaming oficial Y bueno Aquí lo importante Esta cosita No me la imaginé Tan pequeña De hecho No creí que Vaya a tener No creí Que ¿Cómo se dice? No creí que vaya a tener No sé No creí que La iba a comprar Tan temprano Mírenla Está más pequeña De lo que yo creí Está Exageradamente pequeña Esta cosita está Exageradamente pequeña Pero por ese error Señores Pero bueno Ya saben Gameplay es a tope Eh Está muy pero muy bonita La verdad Está mucho mejor Que la antigua Yo no la tengo Bueno Me adelanté un poquito A lo que son La nueva generación La caja Bueno ya viene por detrás Lo que son Ah no ¿Dónde viene? Acá Lo que es Para lo que se usa Lo que puedes hacer Mejor calidad Graba a 60 fps Voy a ver Cómo se graban Los gameplays A 60 fps Porque No sé Nunca los he hecho No se me han ocurrido Hasta que la compré Yo sé que Muchos fue Fue una sorpresa En especial Bueno también Para ti David Que tú No sé si ya la has comprado Pero bueno Quise que fue una sorpresa Para todos Está muy bonita La verdad Está muy padre Pero bueno señores Hasta aquí Este unboxing Ya saben Esperen El live stream De Advance Warfare Y depende Que otros juegos Tenga Ya que tengo Puro Call of Duty En el Xbox En fin señores Dejamos esto por aquí Y pues bueno Este sería todo Gracias por ver Y pues ya sabes Si te gustó Este super unboxing Ya no tenemos nada más Y las instructivas ¿Típico que no tiene instructivos? Bueno en fin Igual le den los de Gracias por ver Bye